Hola a todos gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Y el día de hoy les traemos, bueno, les traigo a este nuevo Goku. ¿Qué tienes de diferencia? Pues, puedes decir las texturas, y sí, las texturas son diferentes. Aparte del shader, las texturas son diferentes, no son las mismas a este. Y en este caso vamos a llevar este, el traje dañado, en una misión imposible. Ahora sí que el video no creo que dure tanto, pero el objetivo es ver todas las habilidades de este Goku. Así que, vamos a empezar. A ver, esta misión es, se llama Zamasu's New World, como dice. Y pues, ahorita pues, vamos a esperar a que vengan todos los enemigos, ya que pues, llegan Vegeta, Yamcha y Mr. Satan. Pues, hay que, hay que matarlos. Y pues, como también dice el nombre, también viene Zamasu. En este caso, esta parte pues, sí es un poquito larga, ya que pues, es de las transformaciones, también pues, llega Zamasu. Así que, mira, lo que tenemos que hacer es matar a todos. Ya que este Goku si debería ser muy fuerte, pero, pues, no sabríamos porque pues, debemos probarlo. Debemos ver su potencia, debemos ver que tan fuerte es. Pues a eso venimos, y aparte para ver como es el mod. En este caso, vamos a transformar su potencial in 3. Es la máxima transformación que tenemos en Spider-Man. Y es creo que igualita a la de Shalom, la del mod de Shalom, pero, no pasa nada. Aquí se ve muchísimo mejor. Incluso también algunos sonidos están cambiados de habilidades, como el Kamehameha. Está un poquito cambiado. Tampoco está tanto, pero, está cambiado. Es lo que por el caballo, que está dedicado. Le explicamos a todos. El Zamasu ahí nomás está viendo de aquí a aquí. Le explicamos a todos. Estos güeyes, incluido al de Apoque, pues, hay que destruirlo. Y, pues, si te puedes dar cuenta, este Goku tiene también un pelo diferente. El cabello de Ritz, porque ahí en 3, no es igual al del juego. Y también quiero mostrarles una habilidad. Que es de gas, mejor. Es el puño del dragón. Está basado en qué? Ah, pero corta. Está basado en el puño del dragón, como decía, en el puño del dragón que se hace en el Dragon Ball Seno de los dos. De modo historia. Al final, el Goku Blue hace el puño del dragón. Ah, mira. En este caso, pues, lo pusieron, pero como habilidad. Que queda muy bien, pero, pues, en el caso de que me dejen ese Mazo de Poder Acerio, lo podrán ver mientras está tomado. Ahí está. Y es un ataque bastante rápido, que también consume 3 barras de ki. Tampoco es como que haga poquito daño. Ya que es de los ataques de este Goku que hace más daño. Ya que lo dejamos, totalísimo. Y ahorita que es que se va a curar, se va a regenerar toda la vida. Ya que terminando con ese Zamasu, ya acabará la misión. O sea, tampoco es una misión tan larga, como decía. Es una misión más que todo para que puedan ver cómo funciona este Goku. Cómo funcionan las habilidades, cómo es y cómo llega a ser sus habilidades. Ya que es un Goku bastante nuevo. También la habilidad que más lo caracterizará y lo caracteriza es la Genkidama. Que en este caso, como en el anime, hay que irla cargando. Hay que cargarla poco a poco para tirársela. Ya que pues, si no la cargamos, no se la podemos tirar. Y hay que cargarla a tope. Cosa que es complicado, ya que se tarda un huevo. Se tarda un montón en cargarla. Pero mira, todo valga la pena por derrotar a este Zamasu de manera chida. De manera épica con la Hell Star. Y si no mueren, pues es la última habilidad que les faltaría por mostrarles. Ya que es la mejor habilidad que tiene este Goku. Cargamos y creo que ya. Así que será, tiramos. Ahí va. Ahí va. Igualito que en el anime. Igualito, exactamente igual. La cara como que pues con el shader no queda muy bien. Pero quitando eso, igualito. De hecho, sobrevivió, pero por muy irritable. Vamos a arreglarlo con un puño de los ojos. En estado base. Y pues creo que ya será todo de esta misión. Ya que, como decía, no es una misión larga. Pero más que todo era por ver este Goku. Ya que tiene más habilidades y pues me tardaría bastante mostrando todas y todas y todas. Pero dentro de lo que cabe en este lot de Goku que agarre, es un mod muy bueno. O sea, las habilidades son muy buenas de las nuevas habilidades que hay. Que pues en este caso son las del puño del dragón y las de la Genkidama. Hay otros porque aquí te incluyen todos los Gokus de todo el Dragon Ball Z. Desde la saga de los androides, de la saga Saiyajin, de la saga de Freezer, de la saga de Majin Buu, hasta el final de Z. Así que, 10 de 10. Y así que, nada. Los veo en el siguiente video. Adiós.